¿Cómo enfrentar las pruebas? Las pruebas son aspectos que ponen en evidencia lo que todas las personas somos por dentro. Creo que ante una sociedad en la que nos desempeñamos con tantos problemas alrededor, nadie se libra ante estas circunstancias. Vivimos en una sociedad donde el suicidio está a la orden del día, la frustración, la depresión, la tristeza, cuántas cosas circundan especialmente a nuestra gente joven y también a aquellas personas que han pasado situaciones difíciles de enfermedades o situaciones familiares críticas o cuestiones económicas. Yo quiero decirles ahora que las pruebas son superables, que Dios nos ha dado la capacidad para atravesar las circunstancias que estamos viviendo y la mejor forma de enfrentar las pruebas es confiando en Dios, ese Dios poderoso que es real a nuestro alrededor, que permite todas las cosas que están pasando. La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Otro aspecto importante para enfrentar las pruebas es la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene promesas extraordinarias y esto es para aquellos que leemos la Biblia o que asistimos a la iglesia. Por eso es importante, Jesús lo dijo con estas palabras, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando asistimos a un culto religioso, encontramos fortaleza para la vida. Dios es capaz para ayudarnos en los momentos difíciles. Yo quiero decirles que una de las promesas más grandes que Dios nos ha dado ante las pruebas no es librarnos de las pruebas, sino estar con nosotros en medio de las pruebas y ayudarnos a superar. La mejor forma de enfrentar las pruebas es con Cristo en el corazón. Yo te invito, amigo, yo te invito, hermano, tú que estás viviendo momentos difíciles, circunstancias críticas, busca a Dios. Acércate a una iglesia. Nosotros estamos ubicados 500 metros al poniente, metro centro de San Miguel. Somos el tabernáculo de oración. Nuestros cultos son los días martes a las 6 de la tarde, jueves y viernes a las 6 de la tarde, domingo 8, 10, 30 y 3 de la tarde. Ahí estamos predicando la palabra de Dios. Siempre hay una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra que te ayuda a seguir adelante en la vida. Que Dios te bendiga es nuestro deseo.